Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el día de hoy vamos a hablar de DaisyCon y de las mejores campañas que podemos tener disponibles para generar ingresos con esta plataforma, una página tipo CPA donde nosotros promocionamos campañas a tiendas donde podemos vender registros, productos no directamente, sí a través de una tercera plataforma que es la que promociona esa campaña y nos van a dar una comisión o un porcentaje de esa comisión o una cantidad exacta para que me entendáis, muchas de las páginas de encuestas o varias de las importantes si nos promocionamos a través de DaisyCon nos van a dar 1€, 2€ aproximadamente por el registro ya os expliqué como funcionaba en vídeos anteriores de DaisyCon pero aquí lo que quiero hacer es deciros que campañas, aunque vosotros podéis explorar dentro de la página la inmensa cantidad de campañas que tenemos disponibles adaptarla a lo que vosotros creéis que es mejor o al público que creéis que vais a llegar mejor y voy a deciros más o menos cuáles son las que yo recomiendo pero como siempre, como acabo de decir, podéis adaptarlo a lo que vosotros encontréis y pensáis que es mejor o que vais a conseguir más comisiones por promocionarlo bueno, pues las mejores campañas, aquí tengo lista, ahora voy a... vamos a pasar a DaisyCon y voy a decir cómo encontrarlas y cómo suscribirse a esas campañas lo primero de todo en DaisyCon debemos de tener un blog o una página web con contenido o nuestras redes sociales o nuestro email esto va a ser el medio por el que nosotros vamos a promocionar estas campañas con tener una cuenta de Twitter, de Facebook, por ejemplo, ya nos valdría nos registraríamos y añadiríamos nuestro link de redes sociales, de nuestro perfil si tenemos página web, pues la dirección de la página web o si es nuestro email, pues nuestro correo electrónico las campañas que yo principalmente recomiendo son Disney Plus en este caso nos van a pagar... hay dos tipos de suscripciones y dependiendo de la que hagan, si es mensual o anual a nosotros, si la promocionamos y hacen esa suscripción a través de nuestro link vamos a recibir 6,24 por esa suscripción mensual y 12,48 si es anual como podéis ver, las cantidades son altas si nosotros hacemos una buena promoción y vamos al público, sabemos dónde vamos a conseguirlo vamos a obtener estas cantidades que por usuario único vamos a conseguir, que no están nada mal luego tenemos una que es únicamente para España que es Oku Oku es una revista, pues, organización de consumidores y usuarios donde es una suscripción que se hace o a mensual o anual pero en este caso, dependiendo de esa suscripción nosotros vamos a poder recibir entre 9 y 17,50 euros estas son las cantidades, como podéis ver si las diferenciamos de otro tipo de negocios que trabajamos son altas y merecen la pena lo he dicho, foros, redes sociales donde vosotros encontréis o penséis que hay un público interesado en estos servicios lo podéis promocionar siempre recomiendo que sea atractivo que es de buenas imágenes una buena descripción a la que la gente pueda interesarle que pinche en vuestro link y con esto, pues, se consiguen cantidades muy, muy interesantes la propia de DaisyCon DaisyCon tiene una propia campaña dentro de su página donde si conseguimos que se registren en DaisyCon vamos a obtener 5 euros únicamente 5 euros por solo un único registro que no está nada mal DaisyCon, la propia plataforma nos paga por un registro tiene su propio sistema de afiliados pero incorporado dentro de todas sus campañas AliExpress aquí cambia un poquito AliExpress, como sabéis, es una tienda online donde, pues, podemos comprar todo tipo de productos y nosotros, dependiendo del tipo de producto que se haya comprado a través de nuestro link vamos a recibir un porcentaje que puede variar entre el 2,63 hasta el 7,88 es variable dependiendo a mayor cantidad gastada mayor es el porcentaje mayor es el dinero y a menor, pues, es más bajo como podéis ver, hay dos tipos pagos fijos, como pueden ser estas tres primeras o por porcentajes donde está AliExpress las páginas de encuestas estas son muy interesantes son páginas de encuestas que con un registro, básicamente conseguimos una comisión fija tenemos Mobbrok, LivePoints y Toluna en Mobbrok, si conseguimos que se registren con nuestro link vamos a obtener 2,10 euros por usuario simplemente por usuario obtenemos 2,10 euros estos 2,10 euros no van a Mobbrok van a Daisy, con tenerlo claro eso es muy importante van a Daisy, con no a Mobbrok cualquier comisión que hagan, sigamos aquí va a Daisy, con no a la página donde hemos hecho, o he conseguido esa comisión LivePoints nos pagan 1,15 euros por usuario registrado LivePoints es una de las mayores páginas de encuestas una de las más importantes que mejor funcionan y donde yo, junto a Isense mayores beneficios he obtenido y la última de encuestas es Toluna Toluna nos pagan 1 euro por registro por persona es decir, 2,10 euros por aquí 1,15 y 1 si promocionáis encuestas, fantástico tenéis aquí unas 3 páginas que os van a ayudar a conseguir esas comisiones por el registro y ahora vamos a pasar a otro tipo que es titiendas de videojuegos porque es un negocio que está cada vez más en auge más en aumento y más el tema físico o digital y aquí voy a enseñaros páginas que vamos a poder utilizar para ganar dinero dentro de DaisyCon tenemos Shop4S en esta tienda por cada campaña o sea, por cada venta que consigamos dentro de... echando, o sea, tenéis que mirar nuestro link acceder a tienda y hacer la compra un 5% por cada venta igual, dependiendo de la cantidad que se gaste ese usuario o esa persona el dinero que obtendremos será mayor tenemos Eneva Eneva, bueno, digo que esto es una tienda física el resto que os voy a decir es... menos esta última son digitales es decir, son compras con códigos de ese estilo y en Eneva conseguimos un 5% igualmente por cada compra si el dinero que se gasta no es mayor en la comisión lo mismo en G2A 5% como veis, no varía pero 5% de 100 euros si se ha gastado en 100 euros pues fijaros lo que podemos conseguir vale y por último Ubisoft muchos a lo mejor podéis conocerla y aquí también será 5% es una tienda física y digital y... vamos a pasar a DaisyCon y digo cómo encontrar estas campañas mira, si nos vamos aquí en DaisyCon tenemos una cuenta creada lo que tenemos que ir es a irnos aquí a campañas y aquí podemos bueno, ver por ejemplo esta que hemos dicho de software es por ejemplo si queremos suscribirnos a esta lo que tenemos que hacer es entramos aquí aquí este botón aparecería suscribirse a esta campaña le daríamos tendrían que aprobarla en algunas sois instantáneas y en otras tenemos que esperaros una semana o menos de una semana aproximadamente y cuando nos han aceptado damos aquí al botón de use material encontramos los banners los links de referidos como veis la cantidad de banners que nos ayudan a que sea más atractivo la campaña que vamos a promocionar si nosotros queremos como veis varios tamaños varias formas aquí tenemos tipos de campañas dentro de la misma tienda es decir que tenemos muchísimo material que podemos utilizar para utilizar el banner o el link de referido pincharíamos por ejemplo en esta y daríamos a use material en use material tenemos html u url html es un código que insertamos en nuestra página web o blog dentro del apartado html tenedlo claro y lo copiamos lo copiamos y lo o sea copiamos con este botón y lo pegamos donde vayamos a colocarlo que solo queremos la dirección pues aquí la tenemos el link si nosotros queremos usar un banner sin copiar porque no sabemos como colocarlo en html pues lo que haríamos es descargamos la imagen con este link insertamos la imagen en nuestra página o blog y añadimos un link a esa imagen que sería este de aquí y ya lo tendríamos sería básicamente lo mismo pero lo haremos diferente y bueno y así es como se utilizaría en cualquier campaña cualquier banner que utilicemos es lo mismo usar material y tenemos los banners disponibles y como podéis ver la página es una página que paga unas cantidades muy buenas muy interesantes donde podemos conseguir una gran cantidad de dinero y como bueno os he dicho que hay varias campañas además de las que yo he hecho muchas más campañas como podéis ver aquí tenemos unas cuantas vemos por ejemplo fitness plus tenemos booking son tiendas algunas que no conozco daisycon veis daisycon 5 euros porcentaje dinero y bueno y así es como funciona daisycon es una página que tiene campañas que pagan muy bien y que podemos conseguir unos ingresos extras que no están nada mal si enfocamos al público que sabemos que va a estar interesado o más interesado las cantidades que se pueden llegar a conseguir son bastante elevadas me despido desde aquí os recuerdo pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com donde hay nuevas páginas nuevos pagos tutoriales guías y también por el blog perdón por YouTube suscribiros si os gusta el canal llenatusbolsillos y nos vamos viendo con más vídeos como este aquí adiós